Gaat Talent España, Risto Ullora al escuchar a Nacho cantar sus votos matrimoniales delante de Laura Escanes. El chico publicó un vídeo en Twitter poniendo música a los votos que el miembro del jurado escribió para su mujer. La tercera edición de Gaat Talent España continúa más fuerte que nunca. Como en cada entrega, durante la noche del 9 de febrero el programa no ha dejado de regalar sorpresas a los espectadores. Aunque han sido muchas, ha habido una que ha destacado sobre el resto por no haber ocurrido nunca antes en la historia del Talent Show de Telecinco, Risto Ullora se ha emocionado. Risto Ullora siempre ha tenido fama de tío duro, de persona a la que no le importa herir los sentimientos de cualquier concursante con tal de ser sincero con él mismo. Aunque sus seguidores no dudan en afirmar que, desde hace un tiempo desde que está con Laura Escanes, está mucho más sensible que antes. En la sexta gala de esta temporada hemos podido ver a Escanes como invitada especial del formato de Mediaset. La de Barcelona ha asistido como público a una de las audiciones del programa, y no precisamente por casualidad. La situación ha comenzado a sorprender cuando Risto Ullora se ha dado cuenta de que uno de los componentes de un conjunto que ha actuado en el programa era la misma persona que puso música a través de Twitter a sus votos matrimoniales. Cuando ha terminado la actuación, Nacho que así se llama el chico no ha abandonado el escenario y se ha presentado como concursante. Volveremos a ver a Nacho en el programa. Dame un abrazo tío, enhorabuena, decía Mejide antes de escucharle cantar y aseguraba que a mí ya me has gustado. El joven se ha arrancado a cantar escándalo imitando voces de diferentes artistas del panorama nacional y ha conseguido poner a todo el mundo el pie al término de su canción. El presentador ha aparecido en plató y ha pedido a Nacho que cantara la canción que dedicó a la pareja y él no ha dudado en acceder y en reconocer que para mí es un auténtico honor. En cuanto ha comenzado a cantar, Risto Ull no ha podido contener las lágrimas y no ha dejado de llorar en lo que ha durado la actuación. Edurne, que tampoco ha podido evitar derramar alguna que otra lagrimilla, se ha levantado a abrazar a su compañero, que ha dejado claro su veredicto, es un sí con reverencia. Todo terminaba con el miembro del jurado y su mujer mirándose, con lágrimas en los ojos, lanzándose un beso y con el concursante con los dos pies en la siguiente fase. ¡Qué bonito es el amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!